En el marco del programa Territorios de Encuentro, en la Biblioteca de Santa Clara de Buena Vista, la presentación de lo que hemos compartido con Bernardo Carrizo, bueno, en quien habla, un libro que se ha publicado recientemente, que justamente lleva el nombre La Política en las Tramas Educativas. Y eso tiene que ver con un cruce entre la historia de la educación, política, experiencias pedagógicas, discursos escolares, discursos institucionales que van enmarcados en más de un centenario de años que han cruzado la historia de la educación en la provincia de Santa Fe. Y bueno, justamente como no es un recorrido lineal lo que proponemos con la compilación con Bernardo, pero además con otros autores de la provincia de Santa Fe, un recorrido que sea en zig-zag a modo de telaraña, porque justamente lo que entendemos es que la historia de la educación, la política y la sociedad en la provincia de Santa Fe no es justamente lineal. Y esta problemática, si bien este libro salió hace 3, 4 meses, hay un antecedente. En el 2011 nosotros publicamos, también compilando con Juan Cruz, un libro que se llamó Auroras en Provincia, donde ahí trabajamos proyectos pedagógicos y discursos educativos. Y a partir de ese libro, las inquietudes en este cruce que señalaba Juan Cruz entre educación, política e historia, no se apagaron, sino que al contrario, ese libro abrió un conjunto de temáticas que siguieron discutiéndose y que dio lugar a este segundo libro. En este segundo libro lo que hacemos es retomar inquietudes de aquel primero, pero profundizándola en doble sentido, en el sentido de abrir nuevos temas, pero también incorporar nuevos autores. Es una compilación que reúne 14 autores que tienen distintas experiencias de investigación, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de educación superior terciaria, lo cual es interesante porque expone una obra de investigación donde hay mucho trabajo de fuente, pero también implica la participación de muchas personas con distintos recorridos de formación. Tenemos autores de 40 años, autores de 30 años, autores que ya han recorrido más de 25 años de investigación y bueno, eso hace que la obra sea una obra muy potente.